Testimonios, el hombre del sombrero. Queríamos conocer las historias de nuestros seguidores. Organizamos una convocatoria para que nos enviaran sus historias y pedimos que nos contaran más a fondo sus experiencias. De ser posible, nos presentaran una prueba, ya sea un video, audio, fotografía o el testigo de otras personas que fueran partícipes en su experiencia. Muchos mensajes llegaron a nuestras redes sociales y seleccionamos tres historias increíbles. Les presentamos qué fue lo que pasó con el caso de la entidad del hombre del sombrero que nos compartió nuestra observadora Pamela. Bueno, de partida, como les decía, nunca me detuve a pensar cómo lo habían vivido los demás, qué había pasado entre ellos. De hecho, ni siquiera la versión de Marcelo, que fue cuando estuvimos conversando con Juan. O sea, de hecho, a mis papás, o sea, esposos, nunca habían hablado más allá de este tema, o sea, de eso que les sucedió, como no querían ni hablarlo. O sea, no es, como te digo, no es una conversación que uno diga así como, Marcelo, siempre, por ejemplo, nosotros compramos esta casa donde estamos viviendo ahora y, como les comentaba, o sea, él me dijo, ¿sientes algo? ¿Pasa algo? Y yo, no, nada, estaba todo bien, toda la energía dentro del mismo, o sea, claro. Y pasó de que yo igual hablé con Regina, que de hecho yo le dije, pero Regina, hablemos para que te conectes con Juan y con Oscar. Me dijo, por favor, yo no quiero volver a hablar de esto porque fue tan traumante para mí, que de hecho, cada vez que entro a mi casa, quedo con esa sensación de volver a pasar, pasar a casa. Y yo digo que ella vive en Brasil, o sea, hablar con mis familiares, porque me pensé así como, oye, ¿ustedes recuerdan lo que me pasó? Así como, ¿cuál fue su perspectiva? Mi abuela me dijo que ella lo único, bueno, siendo abuela, son muy religiosas, son muy creyentes, Dios sabrá, todo pasa porque Dios sabe, o sea, fue como muy directamente a ese punto, o sea, Dios no nos abandona y yo, o sea, si soy sincera, en ese momento, para mí la representación de Dios fue haber hablado con este padre que, como les comenté, me dijo fue así como, vaya a ver a un psiquiatra, porque yo no lo puedo ayudar. Claro, o sea, yo era preferido que me hubiera dicho, mira, dos padres nuestros, una de María y creemos en Dios que no te voy a dejar, por último, por último lo hubiera esperado. Pero detenerme a preguntarles a todos, fue como fuerte, bueno, o sea, la perspectiva que tuvo mis papás, porque como les comentaba mi mamá, yo sentía que le bajaba el perfil como para no, de hecho, le comenté el suceso de las muñecas como para tener su versión de lo sucedido y ella, de hecho, lo dice, o sea, una de las muñecas conversó y entonces igual es como. A ver, espérate, ya de una vez vamos a platicar lo de las muñecas, porque si no me voy a quedar con la duda. Yo estoy viendo a alguien que no va a ir al ensayo. No tengo que. Ya mira. Pero ya me piqué. Bueno, para dar así como en donde a terminar este tema, hablé con Pati, Pati te mandó un abrazo gigante si me estás escuchando, porque de verdad que fue fenomenal, o sea, me dijo cosas que yo no esperaba que ella me dijera, detalles que vimos, o sea, limpiamos la casa de mis papás y te digo, o sea, vi todas las personas que te dije, que te mencioné, todo, o sea, desde la bisabuela a la niña, lo volví a ver, que te juro que me volvió a dar todo, Juan, o sea, Roberto, te juro que yo fuera pensada, Dios mío. Me gustaría que pudiéramos como ir haciendo una especie de historia como para que la gente diga, ah, ok, esto fue lo que pasó. No sé si te acuerdas ese día, al final la entrevista estuvo medio extraña, como mucha interrupción. De hecho, yo hablé con Pati y entonces yo lo dejé pasar la semana siguiente y empezaron a pasar mil cosas, mis hijos se enfermaron, o sea, fue un tema de que tuvimos muchas víctimas discusiones con Marcelo que vamos a cumplir 11 años y yo te puedo decir que nunca habíamos peleado tanto, o sea, en estos 11 años fue como muy fuerte y justo salió el nuevo capítulo que ustedes tuvieron, la chica comentó, me pasaron esto, estas cosas y hablé con Pati y esto mejoró y yo dije, no. Yo me comuniqué con Juan Manuel porque pues yo a él lo sigo desde hace mucho, incluso miraba sus videos en YouTube, como que hacía clic su historia con que contaba que a él le pasó algo muy como muy intenso y que por eso él dejó las investigaciones y le decía yo, o sea, ¿qué tan intenso puede ser? Entonces dije, o sea, tal vez es como lo mío. Y entonces le digo yo, es que mira, le digo, yo ya estoy cansada de probar muchas cosas y que siempre me pase lo mismo. Entonces yo me he acercado a padres y les he preguntado, les he contado, pero le digo yo, o sea, es que no estoy poseída. Entonces, o sea, y de ahí que pues que en el trabajo me siento acechado cuando me subo al carro, que siento como que si me estuvieran viendo por atrás. Y decía yo, pero tranquila. O sea, decía yo dentro de mí, Pati me dijo que no tengo que tenerle miedo hasta que me contesté con Pati, porque Pati me dijo, el ente me está diciendo que él está desde pequeño contigo. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que desde pequeño estaba conmigo? Sí, me dice. Y tú te ponías así, ya está. Y yo son, o sea, no se lo había contado yo a nadie. ¿A nadie? Creo que también por miedo uno no lo habla, ¿verdad? Porque este, pues yo creo que si no, no hubiera escuchado el podcast de ustedes, pues yo seguramente seguiría en las mismas, pues, o sea, que eventualmente viene, molesta, se va, ¿verdad? Pero pues lo que me decía mi Pati también era que ya cuando se vuelve bien físico, o sea, ya cuando, cuando lastima, haz algo, ¿verdad? Porque qué bueno que me hablaste, me dice. Será, ya, bueno, debe ser una señal de que por algo, o sea, yo creo que por algo pasan las cosas. Y le dije, Pati, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, qué sé yo. Y me dijo, ya. Me hizo a mí la limpieza que fue, yo te digo, no sé cómo describir lo fenomenal que se siente sacar todo y sentir cómo vuelves a rellenarte de energías positivas. O sea, yo le pregunté, le comenté del tema de la casa de mis papás, si era necesario estar allá, porque yo en verdad no voy mucho, no salgo por el tema de los gemelos. Estuvieron muy enfermitas, entonces como que estamos en invierno acá, igual los fríos, trato de no sacarlos, ya, ni tampoco recibo tanta visita, entonces. Pero quería ver el tema de poder hacer la limpieza igual con mis papás. Me dice, no te preocupes, hagámosla de una. Me empezó a dar detalles que yo quedé así como, wow. Me dice, entremos a la casa y veamos, enséñame qué es lo que ves. Y yo, bien, vamos entrando. Y de principio abro la puerta, como les comenté, uno entraba por la cocina. Y me dice quién, qué era lo que estaba viendo, que era ella. Y yo le digo, es una viejita, una abuelita. Y me dice, pregúntale qué necesita. Y le pregunto qué necesita. Y les juro que su cara se aclaró. Y era ver a mi bisabuela. O sea, las fotos que tiene mi abuela de su mamá, era ella. Era ella, ahí, y yo así como, y me muestra una taza de té, que yo recuerdo haberte dicho, Juan, ¿cierto? Que decía que ella, yo la veía ir y volver. De la cocina a la pieza, de la pieza a la cocina, y no salía de ahí. Y es claro, dentro de todo lo que he aprendido del podcast, es que quedan, claro, haciendo ciertos sucesos repetitivamente. Y me dice, bien, déjala que vaya la luz. Se abre la puerta, porque yo todo esto vi la casa muy antigua. La casa está muy diferente desde que mi hija nació. Hicieron muchas remodelaciones y la casa no se veía así. Y la pati me dijo que quizás llegamos a ese momento, porque fue cuando pasó todo. Cómo estaba la casa en ese momento. Cuando fue como lo más fuerte, los que les comenté. Entramos, y me dice, ¿qué ves? Y me da un pánico, pero que no te puedo explicar. O sea, yo te juro, Roberto, era algo así como que el corazón se me iba a salir. Lo vi ahí parado, enfrente mío, otra vez, el señor del sombrero, enorme. El señor del sombrero. Estaba, pero, tiritando de miedo. O sea, te digo, casi van, ¿cuántos? ¿Diez años de todo lo que pasó? Fue volver al mismo día. Fue volver al mismo día. Y le digo, ¿qué le he salido de aquí? Tengo demasiado miedo. Y me dice, no, sáquemelo. No te puedo hacer nada porque no estás ahí. Y yo estoy aquí para protegerte. Y yo no podía. O sea, tenía los ojos cerrados de partida. Porque teníamos que estar conectadas. Dentro de los ojos cerrados tenía mis ojos. Volvía a cerrarlos por dentro. O sea, no quería mirar. Yo te juro que fue volver a vivir el pánico aquel. Pregúntale, ¿qué quiere? Le digo, ¿qué quiere? Y te juro que volvió a decirme que me quería a mí. Es hora de que tú lo echas de esta casa. Y yo así como, no puedo. Te juro que era un pánico. El corazón se me iba a salir. Y me dice, no, es que sácala. No, con fuerza. Y yo así como, por favor, vete. Y te juro que se fue. Pero sí, yo dije. O sea, todo este tiempo tenía que solo decirle que se vaya. O sea, se vio un descanso por completo. Un descanso por completo. Y te juro. ¿Y quién vive ahí? ¿También sintió esto? Sí, después llamé a mis papás. O sea, llamé a mi mamá. En realidad no he hablado con mi papá porque no estaba. Y me dijo, ¿sabes qué? Me siento tranquila. Me dijo, pero estás bien tú. Porque yo, o sea, yo hablé con Juan. Fue el primer audio que hice. Agarré el teléfono. Y le mandé un audio. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Estoy aquí media llorona. Acabo de hablar con Paty. Tuvimos una sesión. De hecho, me ayudó bastante con todo, todo, todo. Limpiamos la casa de mi mamá. Y echamos al hombre del sombrero. Que seguía ahí. Te juro que estoy un poco emocionada porque... Me siento libre de esa carga, Juan. Te agradezco mucho este gesto de haberme presentado a Paty. Porque ya no está. Me siento como victoriosa de esta situación, de verdad. Yo no podía dejar de llorar. O sea, la tranquilidad es como que te saquen todo de la mochila. Y te den una paz para poder caminar. Que no sabría cómo más describirlo. O sea, si de verdad Paty está escuchando esto, le mando un abrazo gigante. Porque de verdad que fue... Yo dije, Paty tiene un poder enorme. O sea, muchas cosas. Detalles que, yo te digo, de lo que fue mío. De la limpieza que me hizo a mí fue muy personal. Me dijo cosas que yo no le había contado a nadie. O sea, conversación que no habíamos tenido. Yo de repente uno dice... Estas personas que hacen limpieza, de repente se aprovechan. Cosas que uno... No sé. Habitualmente uno podría tener. Y ya perfectamente, no sé. Me hubiera dicho así como... Ah, tienes muchos problemas con Marcelo. Y yo, no. Podría haberse agarrado de aquel... No sé. Pero no me dijo nada de eso. O sea, me habló de cosas que... Fenomenal. De verdad que tiene un talento. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast. Óyennos audio. 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 Gracias por ver el video